Atraparemos Pokémon número... a ver, a ver... Número 10 10, tío Ok, Pikachu Hay que darle una uvas Hay que venderle Pokébolas, vamos Vamos Ahorita está el evento de... Verano, no sé, donde están saliendo Muchos Pikachu con sombreros Y está saliendo un Raichu Que usa su cola como tabla de surf Un Execute que parece palma Que también... Están saliendo... Ay, qué otro Pokémon No me acuerdo qué otro Pokémon Pero los Pikachu están saliendo como locos Así que podrás tener Muchos Pikachu y Raichu Y yo los estoy atrapando, aunque no sé Dejen, yo les aventé que sé cuántos Pokébolas Lo estoy haciendo para tener la medalla De plata De Pikachu para tener unos Converts Siete días seguidos ¿Y qué te dan? Nada ¿Y pues a qué te dan algo en los siete días? Ok, ahí está mi Pikachu Y no hay nada Tengo experiencia Gané dos mil y algo de experiencia Sí, puede vender en el nivel 22 Mi compañero es Horsea Un Magmar Que tiemble Un Magmar Y... Espero que sí vamos Y se salió Necesito un Magmar Necesito un Magmar Y tiene 935 PC No creo que lo vaya a poder Atrapar Pero necesito un Magmar Porque no lo tengo Y voy a llenar mi Pokédex Vamos Y es de la primera generación De los 151 Pokémon Vamos Tengo Magmar Registrando la Pokédex Magmar Magmar Creo que tiene una evolución Pero antes de Magmar Y ese tampoco lo tengo Espero llenar mi Pokédex con ese Si nunca lo había visto Shunen? Shuten? No, no mire bien su nombre Vamos No te salgas No te sales Se perdió La señal de GPS Ya está Shupent Shupent O algo así Registrando la Pokédex Yey! Otro Pokémon En la Pokédex Shupent Un Duel Y a los Duel Si hasta con Ultra Ball Lo voy a capturar Porque necesito Con ese es mi cuarto Duel que me sale Pero tres si los he podido Ultrapar Y uno no Porque no tenían Pokébolas Perdón Me metí Le tomé la foto Y ya está Porque lo quiero evolucionar A sus tres cabezas No sé cómo se llama su evolución Pero me faltan caramelos Tengo 27 de 50 A ver qué me acercas Ok, ahora nos atraparon Tu Teddy Sue Para evolucionarlo Aunque ya tengas su evolución Porque ya tengo su evolución Pero todos modos Para tener experiencia Ya tú sabes Para subir de nivel Teddy Sue No sé cómo se pronuncia Si te gustó el video Dale like Y grame para escuchar Baby, baby Oh Yôn Y Y Y Y Y Y Y